Mientras tanto, a través de un comunicado oficial, el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción desmiente el rumor de un feriado bancario y de un posible proceso de desdolarización de la economía. El documento explica textualmente, consideramos nuestra obligación, como cúpula empresarial preocupada por la estabilidad del país, expresar a los ciudadanos que no da lugar a este tipo de comentarios, pues no tienen sustento técnico alguno y no existen los elementos para que estos supuestos se produzcan, pues la banca privada ecuatoriana es solvente, sólida y líquida.